Os presentamos una serie de recomendaciones que os pueden ayudar en el desarrollo de vuestra tarea como docentes. Seguro que muchas de ellas ya las estáis llevando a cabo, pero también puede servir como reflexión sobre el trabajo realizado con el grupo clase y eventualmente con las familias para acompañar y guiar a los alumnos. Ofrece orientaciones sencillas, precisas y mecanismos de apoyo para desarrollar las tareas planteadas. Concéntrate en los elementos esenciales de las competencias clave. Recomienda un uso equilibrado de tiempo de trabajo con pantallas en relación con otros soportes. Establece agendas compartidas con los alumnos y con los docentes del mismo curso para organizar y planificar el trabajo. Propon actividades que permitan enfoques diversificados y que estén basadas en los recursos a los que pueden tener acceso los alumnos. Favorece actividades y tareas que permitan integrar a todo el alumnado en el proceso de aprendizaje remoto. Es muy conveniente incentivar actividades colaborativas en grupo. Son una potente herramienta para motivar y cuestionar el grupo clase, así como para facilitar el aprendizaje entre iguales. Las intervenciones del docente en los eventos virtuales de aprendizaje deben ser regulares para estimular y enriquecer las aportaciones de los alumnos. La interacción pedagógica a distancia requiere poner en práctica modalidades de evaluación formativa coherentes con los puntos anteriores. Ejemplos de estas modalidades son rúbricas, cuestionarios interactivos de autoevaluación y la coevaluación entre los propios alumnos. Prioriza el uso de las plataformas virtuales que facilitan o recomiendan las administraciones educativas y que garantizan la privacidad y la seguridad de los datos sensibles de los alumnos y los docentes. Completamos este breve decálogo con un principio básico del trabajo docente, el aprendizaje colaborativo, tanto en las buenas prácticas como de los aspectos que no han funcionado.